Uno de los atentados ocurrió cerca de la medianoche en la avenida Machala, entre Vélez y Hurtado, pleno centro de Guayaquil, donde delincuentes que se movilizaban en un carro blanco lanzaron un artefacto explosivo, el mismo que detonó en los exteriores de un local de venta de materiales de construcción. Fue fuerte, yo vivo atrás y chusa fuertísimo, digo, otra bomba nos cayó y ahora. El sonido de la explosión asustó a todo el vecindario, por lo que muchas personas salieron a ver qué sucedió. Sin embargo, la detonación solo afectó al hormigón de la vereda. Un explosivo, una explosión. Fuerte. Sí, fuerte porque nos asustamos todos los que vivimos en este edificio. El fin de semana hubo otro atentado similar en el mismo sitio, perpetrado aparentemente por delincuentes que se movilizaban en el mismo carro, por lo que presumen que se trata de una banda de extorsionadores. Y habían dejado prendido gasolina y después al rato, después que se consumió el fuego, se cayó una explosión, habían puesto un taco. ¿Qué es la segunda vez? Es la segunda vez. También reportaron atentados en diferentes sectores del norte de la ciudad, como La Alborada, Sauces, Guayacanes y La Garzota, donde colocaron explosivos de bajo poder en puertas de casas y condominios, los mismos que detonaron sin causar mayores daños. También hubo disparos en un parqueadero. Otro atentado con explosivos ocurrió en horas de la madrugada en la parroquia Pascuales, donde sujetos que se movilizaban en un vehículo lanzaron artefactos detonantes contra una distribuidora farmacéutica cuya puerta quedó destruida. La policía acudió a todos los sitios donde ocurrieron las detonaciones para tomar los procedimientos correspondientes y empezar las investigaciones que permitan identificar a los responsables de estos atentados. Leonardo Flores, TC Televisión.